Y le digo yo a mi mamá, creo que voy a ser cura, un día le voy a servir a Dios. Y ahí terminó la conversación con mi madre, ya el médico vino y dijo, sí, el pelado está sano, aquí fue todo un milagro, porque yo pensaba que el pelado no iba a resistir la polla esta en la vena, yo dije, este se muere, por eso le dije que me parara en el cajón. Entonces mi mamá fue riéndose con sus dientes corticos y le dijo, sí, pero es que Dios es el que tiene la última, la última palabra. Entonces usted, ¿soy un resucitado? Sí, o sea, así como resucitó el señor, al hijo de la viuda de Nahín, como resucitó a Lázaro, como resucitó a tanta gente. Sí, Elíseo también resucitó a gente, Elías también resucitó a gente, al niño, ¿te acuerdas de la viuda de Falefta? Entonces, yo soy un resucitado, por lo tanto, yo doy testimonio y aprovecho a Manuel, que es mi llave, mi amigo, para que difunda este videoclip en toda la tierra y decirle que sí es cierto que hay cielo, que hay infierno y que nosotros, los que somos creyentes en Jesucristo, vamos al cielo. Pues la prueba era que yo era niño, yo no tenía fe, pero mi mamá sí tenía fe, eso está en el 1631, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. O sea que ya mi mamá estaba comenzando a entrar en el Evangelio, después entra mi hermana Isabel, después entro yo, ahorita en el 95, mi esposa también Isabel, que ella es abogada también, y comenzamos a ver milagros, con unas torcillas que estaban partidas, que no se podía sostener, las personas, yo cantaba el jinete del caballo blanco, ¿Quién nos enamora de ti, Señor? Y el Señor inmediatamente enderezaba las columnas, los pies planos, le hacía las curvaturas, cánceres de todo. Y yo decía, ¿esto qué es? Pues entonces me acordaba de la promesa que Dios me había dado, o sea, regresa, que aún no es tu tiempo, pero para que yo haga la obra de Él. Bueno, maestrísimo, amigos, quiero decirles que yo les confieso, no había visto esta parte espiritual del maestro Antonio del Vilar, nunca, ni la había escuchado, ni él me la había dicho, pero bueno, como este es un video y este es un canal de música, comprenderán que también estamos viendo la vida y obra de Él, pues entonces vamos a proseguir, maestro. Sí. Le rogaría el favor que de pronto fuéramos un poquito más resumido, porque, bueno, usted sabe, el tiempo es corto y el espacio, en fin. No, tú estás asustado, Manuel. No, 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 vamos a seguir entonces, maestro. Entonces, ya listo, usted me dice que pasó a Barranquilla, luego a Santa Marta, háblanos así, en dos palabritas, ¿cómo fue esa palabra? Sí, me voy para Santa Marta después que ya salgo del pinillo, porque de esta manera yo quedé débil, ¿sí? La mente, todo el cuerpo, todo el espíritu, porque es una enfermedad muy dura el tétano, yo no se lo deseo a nadie. Sí. Quedé completamente debilucho, entonces voy a Santa Marta donde tengo un tío, graduado en idiomas, él se graduó aquí en la pedagogía de Tuna, y él me atiende ese año, en la recuperación. Estoy comiendo buen pescado, buen banano, ¿sí? ¿Y usted qué hace en Santa Marta, maestro? ¿Estudiar? ¿Qué, el bachillerato? Hago el segundo año, el segundo año, y de ahí ya sí me fui para Barranquilla, porque ya mi mamá cogió sus bárculos de Montpós con los siete pelados, ¿Ustedes son siete? Sí, esa era una prolevia tremenda, y se fue para Barranquilla. Ah, ok. Entonces yo de Santa Marta paso a Barranquilla, donde los tíos. ¿Y qué hizo en Barranquilla? Donde los tíos, o sea, los hermanos de mi mamá, comenzamos a vivir ahí, a dormir en el suelo, porque no teníamos cama, no teníamos nada, o sea, Antonio El Villar nace en el suelo, o sea, la génesis mía es, nací en el suelo, puede que ahora esté arriba, pero yo nací en el suelo, con toda mi familia. ¿Y entonces en Barranquilla, maestro, cómo fue? Yo comienzo a estudiar. Ah, ¿estudió qué? ¿Bachillerato? Sí, a terminar el bachillerato, estudié en la Universidad Libre, que también tenía bachillerato allí en ese entonces, pero me di cuenta que mis hermanos estaban pasando hambre. Entonces dije, no mamá, perdóname, le dije a mi mamá, yo no puedo seguir así, viéndolas a ustedes mal, ya yo estoy crecido. Así que busqué un empleo para tirar molinos en una galletería, y hacíamos galletas. Mi hermano Juan me dijo, yo también me voy contigo, mi hermano Isabel, que también es robusta y fuerte, me dijo, también te acompaño. Y mi hermana Queta, que es la tercera, me dijo, pues yo también voy. O sea que nos fuimos los cuatro de la primera cochada. Se quedaron los pequeñitos, que eran tres, ellos se quedaron ahí. Y ahí comenzamos a comer bien, porque ya éramos cuatro personas que teníamos a la noche. Bueno, y cuéntenos un poco, más, entremos a la parte musical. A la parte musical. Entonces, encuentro a un maestro que se llama Humberto Álvarez. En Barranquilla. En Barranquilla. Y le digo yo, maestro, mire, le voy a contar mi vida. Le dije, yo me levanto a las cuatro y media de la mañana y salgo a dictar clases al Colegio San José Obrero en el barrio El Bosque. Dicto matemática, dicto lenguaje, o sea, español. Y luego me vengo para acá, el José Obrero Caro, a las doce y media o una, me tomo una sopita ahí, y a las seis y media estoy saliendo del Caro. Usted me puede dar unas clases de guitarra a las siete de la noche, que yo llego aquí. Me digo, con mucho gusto, pero venga después que haya cenado, porque si usted llega cuando estoy cenando, tiene que esperarme. Yo le dije, está bien. Entonces yo terminaba mi clase más o menos de ocho y media a nueve, me daba casi dos horas. En su primera guitarra tenía una tatay. Yo no aprendí en una guitarra por ahí cualquiera, yo aprendí en una tatay. Y me iba para mi casa, que yo vivía en el barrio Las Palmas, en el bulevar de Las Palmas. Ahí estaban mi mamá y mis tíos. Yo les llegaba a ellos allá como a las diez y diez y media. Y nuevamente a las cuatro y media estoy despierto bañándome para salir. Entonces usted estudió, la guitarra fue en Barranquilla. En Barranquilla, con el maestro Humberto Álvarez. Él era violinista. ¿Y qué tipo de guitarra? ¿Qué era en esa época? ¿Qué, por ejemplo, cómo era una clase? Ah, no, pues ya tú sabes. De valses y cosas básicas. Y más que todo va a hacer los ejercicios y todas las cuestiones. Pero lo importante de esto es que el maestro me enseña, por ejemplo, en la menor. Es la mayoría de las veces donde uno entra en la quinta de la menor. Y por acá, todo el andamiaje. Entonces, él me da la primera clase. Y a mí me sueldo. Sí. Como bonito está el pentatónico. Y comencé a escribir. A muerto Eche, a muerto Eche, a muerto Eche. Y la gente grita la gente bajo un sol que solo alumbra, que solo alumbra la selva oscura. La selva oscura, la mano impura, la mano impura, la mano impura, la mano impura, que su vida cegó. De luto América, de luto América, de luto América. Y la gente gritará. A muerto Eche, a muerto Eche, a muerto Eche. Y el mundo lo sentirá. Gran parte de la gente no tiene de qué vivir. Los niños a la escuela, sus padres a morir. No quieren un mañana sin la choza y el comer. Vivir ya de una angustia y de triste parecer. A muerto Eche, a muerto Eche, a muerto Eche. Y el mundo lo sentirá. El padre sobre el lomo la tierra quiere besar. Y siembra en sus entrañas la semilla que adelanta. El musculo fruto que el sol no alumbra. Está de luto y de luto seguirá. A muerto Eche, a muerto Eche, a muerto Eche. Y el mundo lo sentirá. A muerto Eche, a muerto Eche, a muerto Eche, a muerto Eche. Y él me dijo, ¿a quién le robó esa canción? usted apenas lleva dos clases de guitarra y usted me viene con esa baila yo estoy viendo que usted está, eso es modal, cambio modal mente sigue molestando en la menor una armonía, usted como como metió todos esos venenos no, eso es increíble Manuel el músico es músico, yo estoy asombrado ya en dos clases ya usted ya disparó eso y él me dijo a quien le robaste esa canción no, yo no le robó esa canción a nadie, la compuse ahora que mataron al Chepo, ellos lo matan en el 68 entonces yo ahí mismo escribí la canción, esa misma noche la escribí eso pero la escribí puse la letra y la música, pero no la guitarra cuando él me da las clases de guitarra yo monto la pieza entonces él me dice es que yo soy compositor y me dijo, que va a ser usted compositor ni que nada, no sea atrevido compositor Rafael Campo Miranda Miranda que vive todavía, tiene 105 años tiene 105 años en la entrevista el año pasado compositor Pacho Galán compositor Antonio María Peñalosa sí, claro y entonces yo me quedé frío pero yo de esta manera seguía recibiendo las clases de él entonces él escogió el violín y comenzó a tomar compañeros bueno, toquemos este pasillo toquemos esto y así fuimos avanzando hasta cuando nos presentamos en el teatro Capri y ya él ahí se entusiasmó y dijo no vayan a pensar que este muchachito que está aquí a mi lado es cualquier cosa él es profesor pero también pone música y también pone letras o sea que ya lo había convencido con esta cuestión él fue el primero que se convenció de que yo era compositor qué bueno sí porque es que no es fácil Manuel sí, sí, sí arrancar uno así como salir del huevo y de una vez entrar componiendo eso no es fácil ya entonces usted empezó fue como compositor sí pero usted como tenía referencias de qué influencia traía usted para hacer ¿a quién le escuchaba usted joven? ¿a quién? eso muy bien esa es una pregunta mire Manuel parece evidente resulta que vivíamos de ahí donde mi tío Vicente que era hermano de mi madre yo le dije a mi mamá ¿por qué no sacamos una casa o un apartamento aparte nosotros para que no molestemos a los tíos? o sea para que no seamos carga porque ya estábamos desayunando almorzando comiendo y además viviendo donde eso es algo tenaz entonces alquilamos por allá un lugarcito donde una mujer llamada Judit y en la esquina había un señor que le decíamos el cachaco que ponía música o sea tenía un traganique de pronto alguna vez alguna vez escuchó que a mí me gustaba la música y entonces yo me paraba en la ventanita de barrotes así horizontales a oír las canciones que él ponía y de pronto él supo que a mí me gustaba Roberto Ledesma y comenzó a ponerme adoro esta tarde vi llover todas las canciones y yo le decía yo tengo la voz así como la de ese tipo yo le decía yo le decía en mi interés y comencé a cultivarme el oído porque lo primero que uno tiene que cultivar es el oído claro si uno cultiva el oído es afinar claro desarrollo auditivo el auditivo después vienen las otras cosas yo me quedo asombrado de gente que no sabe ni siquiera yo ya aprendí a escribir la música pero al principio uno no sabe nada entonces ¿cómo le hacen esos compositores como Juan Choforo Valencia? ¿cómo le hacen? y para componerse que esta canción es tan bonita el maestro Alejandro Durán que yo lo conocí tanto peladito de 5 o 6 años él iba a la casa de los de los Gutiérrez de Piñer de Germancitos y a tocar la acordeón y a mí me gustaba como cantaba Alejandro yo estaba pollito entonces así comencé yo la música en el carro me decían los amigos míos Carlos González y toda la gente Patricio y Sinales oye Toño vas a perder el año yo decía ¿por qué? el chico que tú te la pasas ahí en el popito y que vamos a estar tocando el tambor y componiendo ¿qué? Rafa y Sinales uno que estudió medicina y los cohen y todo yo he tenido una banda pero vi y Chávez que yo no sé y tú lo conoces y los Varela entonces yo me la pasaba era componiendo cuando se me reventó ese 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 cántaro estaba repleto de música yo no pude parar y hasta el día de hoy usted empezó mejor dicho la vena era suya era de compositor esa era mi vena pero no tenía una herramienta yo no la había encontrado armónicamente yo no la había encontrado pero la musa como se le venían las melodías usted hacía primero las melodías o al tiempo la melodía y la letra ¿cómo fue eso? eso sí eso sí es algo importante yo te lo dije ayer a mí me suena la música a la altura del estómago o sea del reflexo solar yo no oigo la música por fuera yo oigo la música es adentro ¿cómo así maestro? me suena me suena en el interior ahí oigo los tambores las flautas los trombones todo lo lo voy diseminando y digo ah esos son unos trombones yo mismo voy cantando mentalmente y van sonando en la orquesta o sea que puedo ser un gran arreglista porque todo me suena tiene el mapa mental el mapa eso